¡Me apoyan, me apoyan o no! Bueno, ¿está listísimo? Tiene. Échale a Dal, usted puede. Concentrado. Sí, 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 nada más, nada más. Un pasito. Venga de ahí, venga de ahí. Vamos a Dal, vamos a Dal. ¿Listo? Venga, venga. Nada más un pasito. ¡Espérame! Espérame, no, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Corras, corras, echa, corras. ¿Listísimo? Venga, Dal. Ven en ahí. La cara déjala en su lugar. La cara en su lugar. ¡Qué buen clavado! ¡Le atinó a la primera! ¡Le atinó a la primera! Está en la repetición. Vamos a pedirle a Dal, que se eche otro clavado. ¡Qué buen clavado de Dal. Y Dal saludando a la gente, gozando su momento. Ya viene para acá. ¿Qué tengo que hacer, Fer, para así tirarme un clavado ahorita? Nada más, dejarte ir despacito. Sí. Dejarte ir despacito. No brincar mucho. Y atinarle al circulito, apretar las piernas. Siempre las piernas muy apretadas. Las piernas apretadas. Siempre es lo más importante. Pero el circulito va para allá. Un poquito más para allá. Ahí, 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 ahí. Ok. Voy a aventarme este clavado. Nunca me he aventado clavados. ¿Este es de cuántos metros? De siete metros. De siete metros. Ok. ¿Listo? Ya. Vamos a ver, Dal. Vamos a ver, Dal. Advierto que nunca me he tirado un clavado, pero lo voy a hacer por ustedes, nada más el día de hoy. Sí, sí llegas. ¿Listo? Se persina también. Toma su tiempo. Se concentra. Y pierde la concentración. Sin el aro, sin el aro. Sin el aro. Sin el aro. Ahí vemos a Dal, otra vez. Concentrado. Enfocado totalmente. Listo para ejecutar su último clavado de la competencia. Se motiva. Está preparándose. Y ahí va. ¡Un excelente clavado! ¡De Dal Ramones! Y ahí está la repetición del clavado. ¡Un excelente clavado de Dal Ramones! ¡Qué clavadas, hombre! Un poco pasado, ligeramente pasado, salpicada su entrada, pero muy buen clavado de Dal Ramones. Ahí viendo la repetición, pueden ver cómo se va colocando poco a poco. Un poco rodado en la entrada, pero es un muy buen clavado. Vead a Dal Ramones. ¡México! 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 ¡Un aplauso para Fernando Platos! ¡Honor! Oye, honor a quien honor merece, Fer No, hombre Está cañón No, te rimaste muy, muy bien Oye, pero casi Oye, casi me ha hecho perder los genitales No, para nada, ¿eh? Ya no quedó nada Quedó aguadito el short Que quedó aguado el short, sí